Hola, bienvenidos a la cocina de mamá jose. En esta oportunidad traigo una rica receta para todos ustedes. Cómo hacer cocadas de coco horneadas. Receta de dulces de coco muy deliciosas. Y los ingredientes que voy a necesitar en esta oportunidad son los siguientes. Aquí tengo la carnaza de dos cocos. Ya la tengo en pedazos. Mira, están limpios. Tienen que estar en esta consistencia porque lo tienes que rallar. Ahora si tú puedes conseguir del que venden ya ralladito, que viene ya con azúcar o con dulce, pues qué mejor, ¿verdad? Pero yo en esta ocasión tengo esto. Y con esto voy a preparar mi dulce. También tengo una lata de leche condensada. Si tú no tienes leche condensada, la puedes sustituir por leche de coco. Y aquí tengo tres claras de huevos. Más adelante te explico cómo lo vamos a utilizar. También tengo tres cucharadas de harina de trigo. Y también tengo tres cucharadas de esencia de vainilla clara. Aquí tengo ya listo un rallador. En este rallador voy a rallar mi coco. Lo vamos a hacer de esta manera. No te preocupes si los pedacitos que van cayendo grandes, esos se van a quedar por ahí. Y eso requiere mucha paciencia para poderlo rallar. Así lo vamos a ir rallando despacio porque esto quiere mucha paciencia. Por eso si tú puedes comprar el coco ya rallado, pues perfecto, ¿verdad? Pero yo en esta ocasión no conseguí rallado. Y lo estoy haciendo manualmente. Pues el sabor de tus cocadas es totalmente diferente a comprar el coco ya rallado, a hacerlo tú misma, artesanalmente. Voy a seguir rallando por acá mi coco y te espero en el siguiente paso. Ya he terminado de rallar mi coco, así me ha quedado. Ahorita te voy a compartir el siguiente paso. Mira cómo me quedó bien ralladito. En esta olla voy a incorporar mis claras de huevo. Enseguida le voy a agregar la leche condensada. Ya las tengo aquí. Ahora lo que voy a hacer es que las voy a revolver muy bien para que se incorporen una con la otra. He traído mi mezcla aquí a la estufa. La voy a tener acá a temperatura media por unos 5 minutos. Y después le voy a agregar el coco. Esta mezcla hay que estarla moviendo constantemente para que no se nos vaya a pegar en la olla. Porque si no, se nos puede ahumar la leche. Y si nuestra leche se ahuma, entonces se perdería el postre porque agarra otro sabor que no nos gustaría mucho, ¿verdad? Entonces por eso es que no hay que dejar de moverlo para que no vaya a suceder esto. Ya cuando comience a espesar, entonces le voy a agregar el coco. Ya mi mezcla ya empieza a espesar. Como puedes ver, se está poniendo ya bien espesita. Bien, mi leche ya espesó. Como puedes ver, es el momento de agregarle el coco. Se lo voy a ir agregando poco a poco. Esta mezcla tiene que quedar bien uniforme. Y hacer tus cocadas. Le voy a agregar otro poquito de coco. Mira como va dando punto. Tú tienes que seguirla moviendo hasta que eso te dé punto. Como ya no se puede mover con el globo, entonces lo vamos a mover con una paleta. Y lo voy a seguir moviendo con mi paleta. Ay amigos, si ustedes pudieran estar aquí en mi cocina, sentirían que aroma más delicioso. El que se siente ya. Voy a mezclar por 3 minutos más hasta que esto esté hirviendo. Y los espero en el siguiente paso. Mira, ya mi coco ya dio punto. Ya cuando se va despegando de la olla, quiere decir que ya está. Ya está bien espesito, mira. Mira. Ya ahorita está en su punto. Ahorita lo voy a retirar de la estufa. Y lo voy a poner a temperatura ambiente. Voy a apagarla. Bien, mi coco ya está frío. Ahorita es el momento de agregar la harina de trigo. Se la voy a ir incorporando de a poquitos. Y también le voy a agregar las 3 cucharadas de vainilla. Vainilla clara. Y lo mezclamos muy bien para que se incorporen todos los sabores. Entonces, le voy a agregar otro poquito de harina. La harina de trigo nos ayuda a que nuestras cocadas queden muy macizitas. Y le voy a agregar el otro poquito. Lo mezclamos bien. Bien, y lista para hacer nuestras cocadas. Por acá tengo 3 partes iguales de coco. Y lo que voy a hacer, a mí me gusta sorprender a mi familia. Les voy a hacer, hoy les voy a hacer unas cocadas de colores. A esta le voy a agregar color amarillo. Esto es colorante artificial. Lo vamos a dejar así, a ver si está bien. Y si no, pues le agregamos otro par de gotitas. A esta otra le voy a agregar colorante anaranjado. Y por este lado voy a agregarle colorante rojo. Ahorita lo que voy a hacer es que lo voy a mezclar. A ver cómo me va a quedar mi mezcla. A ver qué color me va a dar. Si está bien así o le podemos agregar otra gotita más. Mira cómo va cambiando el color. Qué bonito se va poniendo color naranja. Bien, esto ya está mezclado. Ahorita voy a mezclar el color rojo. Rojo con blanco. Combinan muy bien los colores. Muy bonito. Ahorita voy a mezclar el color amarillo. Mira qué tonalidad más bonita da el color amarillo con lo blanco. Con eso creo que sí ya es suficiente. Esto ya no se nos va a quedar bien amarillito. Mira qué bonito. Amarillo canario me quedó muy bonito. Aquí ya tengo preparadas mis mezclas. He dejado un poquito también de color natural. Esta me va a quedar blanca y estas van a salir de colores. Mira qué bonito se ve. Y ahorita lo que voy a hacer es que voy a empezar a hacer las cocadas para ponerlas en el horno. Ya mi horno lo tengo previamente caliente a 180 grados. Aquí tengo este molde ya preparado con papel mantequilla. Este papel es bueno porque no se pegan las cosas a los moldes. Entonces ahorita lo que voy a hacer es que voy a empezar a hacer mis cocadas. Yo lo hago así de esta manera. Mira. ¿Ves cómo van quedando de bonitas? Ahí estamos. Vamos a hacer esas así. Y voy a poner también de color amarillo. Ahí las vamos acomodando. Tenemos que dejar un espacio en medio de cada una. Acá le vamos a agregar otro poquito porque esta nos quedó un poquito más chica. Voy a poner color naranja. Y también voy a poner unas dos o tres, las que me van a caber por acá. Creo que unas dos. De estas blanquitas. Las voy a llevar al horno durante 12 minutos aproximadamente. Tú tienes que estarlas chequeando para ver cómo va la consistencia, si ya están cocidas. Y si no, pues le damos otro par de minutos más. Así que los espero en el siguiente paso. Bien, como pueden ver amigos, ya he sacado mis cocadas del horno. Y así me han quedado. Muy deliciosas. Muy deliciosas. Y el aroma que se siente es muy exquisito. Ahorita viene la parte favorita de mis videos. Voy a probar mis cocadas a ver cómo me quedaron. Miren qué ricura. Bien doraditas, no están quemadas, están doradas. Y esto tiene un aroma tan rico. Ah, da. Es que qué puedo decirles amigos. Vamos a ver. Riquísimas y bien suaves. Súper deliciosas. Es que realmente. Muy, muy ricas. Antes de finalizar mi video, quiero enviarles saludos especiales a Verónica Enríquez. El eterno Padre te bendiga hoy y siempre. Mamá José te envía un fuerte abrazo. Bien, hemos llegado al final de mi video. Recuerda suscribirte a mi canal. Dale dedito arriba. Activa la campanita de notificaciones para que cuando sea publicado un nuevo video, tú seas el primero en recibirlo. Y como siempre, mamá José te envía un fuerte y cariñoso abrazo. Gracias. 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 Gracias.